Bueno, este es un encuentro de tango que se hace esta vez en la comarca de Colorado, o sea, entre los dos lugares, no puntualmente en Río Colorado, sino en Adela y en Río Colorado. Es en el Secla, en primera empezamos en el Secla y después continuamos en el gimnasio del Barruñón. Bueno, contanos, ¿van a venir parejas de otros lados? Bueno, ¿qué vamos a poder ver esos días y qué días van a ser? Bien, los días del encuentro son el 28, 29, 30 y 1 de diciembre, o sea, noviembre y diciembre. El encuentro consta de todo el día, de milongas nocturnas, milongas tigurnas y, bueno, toda la mañana de actividades también. Es un encuentro de milongueros o pareja de baile, como quien dice, de todo el país, de países limítrofes y de Europa también están encriptos y están ya confirmados que están acá porque hemos recorrido la parte hotelera en la cual nosotros pasamos los contactos para poder, digamos, que ellos reserven y están todos ocupados ya. Bueno, contanos, ¿va a tener un costo esa entrada? ¿Vamos a tener cantina en los lugares donde vamos a ir a poder a disfrutar de la milonga? Le cuento, este es un encuentro en el cual la temática es que no se cobra entrada por día porque el encuentro incluye comidas, incluye seminario, incluye la entrada de la milonga, todo eso se realiza un combo, como quien dice, de todo el encuentro. Tenga en cuenta que hay gente que viaja de otros países y que ya paga todo el encuentro en un paquete llamado combo, que incluye las tres milongas de noche, las dos milongas de día, los cinco seminarios y cuatro comidas, almuerzo y cenas. Sí, este valor es de dos mil doscientos, mañana vence, digamos, nosotros hemos hecho una publicidad en la radio local de tango, del programa de tango y bueno, ya vencería ese plazo de inscripción. Igual todos me pueden ver a mí y me dicen, mira, dame un tiempito y podemos hacerlo, pero ya mañana vencería. Bueno, ¿vamos a tener artistas de renombre tal vez en esta oportunidad? Bueno, por primera vez en la comarca va a haber tres orquestas de tango ese fin de semana, porque digo por primera vez y por única vez en muchos años, porque yo como bailarín de tango sé que cuesta mucho armar una milonga, nosotros somos 40 bailarines en Río Colorado y La Dela, traer una orquesta es muy difícil, porque los costos, digamos, cuesta mucho traerlo y esta vez vamos a tener tres orquestas, una orquesta zonal de la zona del Valle, puntualmente de Cutralco, en la cual está Nicolás Malvos, que es un banderonista local, una orquesta de Buenos Aires que es un estilo de Angelis, de esos milongueros clásicos y otra orquesta de Buenos Aires que es la Cachivachi Quenteto, que es una orquesta moderna, entonces tenemos toda la variedad, digamos, musical que el bailarín requiera, son tres orquestas, esta última Cachivachi viene recién de Europa, de una gira internacional. ¿Va a estar abierto todo el público? El valor del, bueno, una vez que empieza el encuentro, no, porque tiene que estar encripto, por eso hoy le informo que se tiene que inscribir con tiempo, una vez que se empieza el encuentro ya nadie puede comprar la entrada particularmente, porque tiene que estar encripto anteriormente, este es un encuentro de bailarines y de gente que quiere ir a mirar, no importa si no sabe bailar, pero tiene que inscribirse igualmente, digamos, para poder estar en el encuentro. Podemos tener un acceso a la milonga del jueves en Adela, abierto para el público, para que la gente conozca qué es, y al final del encuentro, el domingo, estamos planeando una milonga callejera, para que la gente también pueda ver el espectáculo. Adela, abierto para el público,